El juicio que entabló Rolando Fernández en contra de Telemundo tras acusar a dicha empresa de plagio de su marca LOL a la trailera, tras copiarla cuando llevaron a cabo la producción de la telenovela EVA la trailera, ha concluido. Las autoridades dieron la razón a Fernández y ahora la televisora deberá pagar la sanción correspondiente, así como, los gastos correspondientes al proceso legal. Acaban de informarnos nuestros abogados que ya ganamos el juicio, explicó Fernández al programa mexicano de Radio Todo para la Mujer, Radio Fórmula. Se va a cuantificar y ya le van a notificar a Telemundo lo que tiene que pagar por el plagio de LOL a la trailera. De acuerdo con el productor, este rol y sus características lo tenemos todo registrado, y en dicha compañía, se la fusilaron, copiaron terriblemente, y transmitieron la versión para televisión del 26 de enero al 15 de julio, teniendo a Edith González como la protagonista. Empezaron a hacer el proyecto. De repente iban a hacer una telenovela, explicó. Igual que Rosa Gloria, se agollan al estilo del personaje. Suscríbete a nuestro boletín. La demanda llevó dos años pero Telemundo desconocía que Rolando Fernández contaban con todos los registros pertinentes, incluyendo la marca registrada como producto en México, Estados Unidos y en todo el mundo. Lola la trailera es una marca registrada. Entonces, tiene ropa y tiene muchas cosas, agregó. Nosotros con Telemundo no supimos nada hasta que ya estaban empezándola a producir. Los abogados hablaron, pero muy infranqueable. Ellos piensan que tienen todo el poder del mundo y que no íbamos a poder hacer nada. Afortunadamente, no sabían que teníamos todos los registros. Punto. El registro de caracterización humana que tiene Rosa Gloria Chagoyan. ¡Suscríbete al canal!